La verdad, creo que también el rival juega, si bien siempre saca la victoria, eso es lo más importante, siempre estamos buscando eso, bueno, trataremos de corregir también esos detalles, pero bueno, mientras el equipo esté ganando, nosotros vamos a seguir ahí por ese camino, así que bueno, nada más, hay que seguir trabajando y ya. Sí, la verdad que sí, va a depender del profe, pero creo que todos estamos haciendo una decisión de Dubán, que creo que lo hacen un estudio, pero el resto está bien, está con disposición de jugar y ya sabrá el profe quien juega, ¿no? Sí, la verdad que sí, estamos, como bien lo han dicho los compañeros, con la armonía, que yo creo que se nota y se reflejan dentro y fuera del campo, así que esperemos seguir así, la verdad, también como te dije, trabajando con humildad, ahora se viene un partido muy complicado, así que estaremos también pendientes de ese juego que queremos también seguir ganando para estar ahí arriba, como bien lo dice. Sí, primero Dios, vamos a irnos por ese camino, como bien lo he dicho, estamos trabajando para ello, sabemos que los partidos siempre van a ser complicados, ya sea de local o de visita, pero bueno, estamos trabajando muy bien, la verdad que eso se nota y bueno, esperemos seguir así y que no haya lesionado, que eso es muy importante también para que el profe pueda disponer de todos.